Sobrevivió al genocidio armenio, reinventó su vida en Argentina y a los 100 años juega tenis tres veces por semana. Así es la vida de Artín el Mayán, un hombre que conoció la tragedia apenas a los dos años. Vivió con su madre de los 6 a los 21, cuando siguió a su hermana que estaba en Argentina. Allí se dedicó a la confección de uniformes escolares hasta su jubilación. Pero su refugio es el tenis, que empezó a jugar a los 39 años. Ha ganado 27 copas en las categorías seniors, pero dejó de competir en la de mayores de 90 por falta de contrincantes. Hoy practica con Luis, un joven de 79 años. Es un deporte que me gusta. Es inofensivo, es amistoso. Terminamos el partido de gano-pierde, chucan las manos, hasta se convida. Antes el ganador convidaba al contrario, con un cafecito, lo que sea. Lee filosofía y temas científicos y planea viajar este año a su tierra natal. Cree que si llegó a los 100, vivirá por lo menos hasta los 111. Mientras sigue jugando, Artín dice que la vida es como el tenis. Cuando uno entra a la cancha, no sabe si va a ganar.